Iquique es una de las urbes con más patrimonio en Chile, una rica historia salitrera, militar y marítima, por lo que pasar un feriado en nuestra ciudad debiese ser una experiencia cultural e histórica inolvidable. Sin embargo, no todos los museos abrirán sus puertas este 18 de septiembre. Nosotros lo que vamos a hacer es el día 17, vamos a atender hasta mediodía, y vista las estadísticas de años anteriores, la verdad que el día 18 y 19 la gente obviamente anda preocupada a celebrar nuestras fiestas patrias, así que el museo va a permanecer cerrado esos días y el día domingo 20 vamos a atender en forma normal. El Museo Regional de Iquique mantiene sus puertas abiertas y atención para todo el público del día domingo a lunes, los días feriados o los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A excepción de estas fiestas patrias, se ha habido también el feriado renunciable que tiene el personal, que no podría atender, así que para el día fiestas patrias 18 y 19 el museo tendría su puerta cerrada. Sin embargo, hace algún tiempo atrás, al asumir la administración soria de la municipalidad iquiqueña, se anunció que los museos dependientes de esta estarían abiertos los 365 días del año. Yo creo que no se refería precisamente a las fiestas patrias, creo que más bien habría que entender y de hecho así se hace, salvo cuando es un feriado irrenunciable y que no podemos nosotros disponer del personal para que, digamos, atienda a las visitas, que son muchas. Por otro lado, el Museo Militar es el único que tendrá sus puertas abiertas a la comunidad durante todo el fin de semana patrio. El museo va a abrir en su horario tradicional de fin de semana, o sea, de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos contemplado el día 18, 19 y el día 20. Así que invitamos a toda la comunidad de Iquique que visite nuestro museo. En esta oportunidad tenemos una exposición temporal de tanques de la Segunda Guerra Mundial y tanques modernos, complementando nuestra colección museológica que en nuestra especificación es la Guerra del Pacífico, campaña de Tarapacá. Iquique también ostenta uno de los primeros lugares en materia turística de Chile y un museo como la Corveta Esmeralda parece ser primordial a la hora de visitar la región, por lo que comenzar a trabajar sobre este tema para entregar un feriado con buenas alternativas de paseo parece ser urgente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!